Santa Isabel comenzó con nuestro bisabuelo Federico Keller en 1899 mi bisabuelo y mi bisabuela migraron de Alemania después de que murieran los papás de mi bisabuelo con la herencia que recibió pues compró esta finca y en honor a su esposa que se llamaba Isabel le puso finca Santa Isabel cuando vinieron acá vinieron en mulas no había nada comenzaron juntando tres piedras para armar un juego y armar una tienda de campaña y comenzar desde cero yo llevo trabajando en la finca desde 1993 en esa época trabajábamos convencionalmente la finca más o menos a principios del 2002 fue cuando comenzamos a trabajar con orgánico comenzamos a certificar en el 2008 ahorita pues ya llevamos alrededor de 10 años como una finca orgánica certificada hace aproximadamente cinco años fuimos fuertemente afectados por roya causó una gran reducción en nuestra producción eso nos llevó a resembrar la finca con variedades con más tolerancia o resistencia a la roya ahorita esas nuevas plantaciones comienzan a tener cuatro y cinco años y a dar sus frutos son variedades que también se fermentan secan y cuestan diferentes estamos aprendiendo a encontrar el potencial en esos procesos con visitas de amigos de afuera que tienen mucha experiencia en tostar café y en catar café y ha sido muy interesante y muy educativo para para nosotros mejorar nuestros procesos y alcanzar el potencial que el café puede dar el doctor Steiner propuso siete preparados por medio de estos preparados se refuerza más la vida los abonos orgánicos suelo en las plantas y también los procesos naturales desde que aplicamos eso sentimos que tenemos un mejor compost y que la plantación está más balanceada creemos que la calidad de la fruta y de la bebida puede mejorar nuestra filosofía es que la finca no pertenece a nosotros sino nosotros pertenecemos a la finca nuestro enfoque y nuestra intención y nuestro trabajo es en la finca esté contenta que la gente esté contenta con las oportunidades que tenemos a nuestra disposición parte de eso es la naturaleza también aproximadamente un tercio de la finca es una reserva natural también todo el cultivo se hace bajo sombra sin uso de herbicidas o sea toda la finca tiene coberturas también el tema ecológico para nosotros es muy importante para que haya un balance la parte humana y social es importante también parte de los programas con los que cuenta la finca es una escuela para los empleados que trabajan en la finca hay una enfermería nos visita un doctor cada dos semanas también para darle seguimiento médico a los trabajadores y sus familias tenemos un campo de fútbol donde no sólo juegan los trabajadores sino se arman campeonatos con las comunidades que están a nuestro alrededor nosotros hemos empezado con procesos anaeróbicos muy recientemente es algo para nosotros nuevo para nosotros pero estamos muy entusiasmados con algunos resultados en la fermentación de café sin presencia de oxígeno se logran pronunciar algo más sabores vitales propios del café y se logran conservar mejor lo cual puede lograr a dar una tasa más brillante más afrutada más floral entonces estamos muy muy contentos con los resultados que hemos tenido creo que llevamos en el camino correcto y creo que es algo que vale la pena seguir haciendo y terroir o terruño significa el sabor y las características propias del lugar a lo cual nosotros le hemos puesto mucha atención queremos ser un café que expresa la originalidad del lugar donde estamos estamos trabajando con compost que proviene del lugar de la pulpa minerales y estiércol de animales del lugar que comen coberturas del lugar le estamos metiendo biología propia del lugar toda esta biología disuelve los minerales que están en el suelo para las plantas y las plantas agarran estos minerales lo depositan en la fruta el café es una expresión de lo que la planta de café absorbió aquí del lugar entre de forma más natural lo hacemos sin intervención de cosas de afuera la expresión va a ser más original nuevamente el tema terruño es muy importante para nosotros esperamos que la gente logre apreciar esa originalidad que la primera vez la parte del lugar de café absorbió aquí el año el año Gracias.